¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien todos en sus casitas y quiero pedirles que me acompañen en una receta más. Hoy prepararemos estas riquísimas colas de langosta con unos camarones y espárragos. Todo lo prepararemos a la mantequilla y ajo. Para preparar esta riquísima receta vamos a utilizar tengo aquí 4 colas de langosta y tengo aquí como 16 camarones o casi una libra de camarones. Tenemos aquí también como un manojo de espárragos una cabeza de ajo esta es una cabeza no tan grande si su cabeza de ajo es más grande pues pueden usar la mitad de la cabeza de ajo. Tenemos perejil seco, sal, pimienta, dos limones amarillos y dos barritas de mantequilla estas entre las dos pesan como pasadito de 200 gramos. Como utensilios vamos a ocupar tengo aquí un triturador de ajo una brocha para marinar nuestra receta tengo aquí unas tijeras de cocina y las cucharitas medidoras. Vamos a comenzar aquí por poner nuestra mantequilla la vamos a poner a derretir le vamos a poner aquí los ajos también vamos a ir aquí machucando los ajos así como le vayan cabiendo aquí al machucador. Tenemos aquí ya machacado el ajo con la mantequilla esta mantequilla ya tiene un poco de sal pero yo le voy a añadir media cucharita cafetera de sal para ponerla a derretir ahorita y media de pimienta aunque eso pues ustedes saben es al gusto le vamos a añadir media de perejil también y vamos a llevarla a que derrita al horno de microondas ahorita les digo cuánto tiempo le puse miren le pusimos un minuto a la mantequilla con todos los condimentos ya nada más vamos a mezclar bien enseguida vamos a rebanar los limones amarillos vamos a quitar la primera capita así en rodajas delgaditas para acomodarlo en el refractario pues este es un limón más o menos vamos a dejar el otro para cuando ya esté nuestro platillo listo vamos a ponerle aquí una cama de limón ahora con las tijeras de cocina vamos a cortar las colas de langosta está un poquito dura pero miren vamos a cortarla aquí por en medio y luego le abrimos así vamos a tratar de despegar la carnita de aquí de la carcasa sin soltarla totalmente de aquí miren nada más para que quede así lo podemos enjuagar un poco para que se le quiten las cascaritas de aquí o limpiar con nuestras manos miren esta ya quedó así suelta le vamos a hacer un corte también aquí le vamos a reafirmar el corte del medio para que agarre bien el marinado así miren y así vamos a hacer según los que vayan a hacer ustedes hasta que vayan a terminar con los que decidan hacer miren aquí ya estamos acomodando los cuatro ya los abrimos bien todos ahora vamos a ponerles la mantequilla para que agarren bien todo miren van a quedar bien ricos como ya están abiertos también de en medio para que les abrimos bien para que agarraran bien el marinado el ajo el perejil y con esta misma mantequilla vamos a saltear también nuestros nuestros camarones y los espárragos también así que este nos va a servir para todo vamos a ponerle suficiente para que queden bien ricos ahora vamos a preparar los camarones miren aquí vamos a dejarles nomás la colita miren como los vamos a pelar les vamos a dejar a quitar nomás esto y de aquí para poderlos agarrar en lo que está nuestro horno yo las voy a hacer en el air fryer pero ustedes los pueden también hacer en el horno regular aquí ya que tenemos los camarones listos vamos a seguir con los espárragos yo les voy a cortar lo que son de dos a tres dedos aquí como dos dedos porque es donde tiene aquí lo blanquito que está más duro y ya lo demás lo vamos a cocinar así vamos a ir haciendo bueno aquí ya tengo mi freidora de aire ya precalentada la tengo a 350 como en el horno normal si ustedes la ponen también en un horno normal normal pues así estas son muy blanditas como los camarones vamos a chequearlas como a los 10 minutos ya luego les digo yo cuánto tiempo las dejé miren aquí ya estamos le puse un poco de aceite aquí en el sartén para que no se nos vaya a quemar la mantequilla es la misma que usamos estas para las colas de langosta aquí vamos a poner primero nuestros camarones ya que también estos hay que cuidarlos porque están pronto y sacarlos pero luego ahorita ponemos los espárragos miren como como se empieza a ver aquí ya se empieza a ver así rosita estos están muy rápido ya casi en un minutito vamos a darles vuelta porque si los dejamos sobrecocer quedan así como chiclosos miren ya vamos a retirar los camarones estos están muy rápidos aproximadamente como en unos 5 minutitos y aquí mismo vamos a poner los espárragos ya como tiene todo el sabor pues van a quedar bien ricos también miren pues estos ya están listos aquí en la freidora de aire estuvieron en 15 minutos en su horno convencional pues también más o menos lo mismo pero como quiera hay que estarlos checando aquí los espárragos también ya están listos depende como los quieran ustedes si los quieren un poquito firmes un poquito más blanditos pero estos ya están también pues tenemos ya todo listo vamos a probar a ver que tal nos quedó la receta esta receta es una receta para una ocasión muy especial así que pues si tienen una ocasión especial pues les invito a que la preparen miren vamos a probar a ver que tal nos quedó aquí la la carnita de las colas de langosta vamos a probar quedó muy bien la carne no se nos sobrecoció así con el limoncito agarró muy rico sabor vamos a probar los espárragos bien suavecitos también esto pueden acompañarlo también con un bistec fino pueden acompañarlo con un arrocito blanco con unas verduras al vapor con lo que lo quieran ustedes va perfecto con eso vamos a probar los camaroncitos muy rico así que les animo a que lo preparen para una ocasión muy especial como les menciono si les gustó el video les invito a que le den dedito arriba compartan mi receta para que otras personas la vean y les pido por favor que me sigan acompañando en cada una de mis recetas hasta luego